En la ciudad de Los Santos, luchaba ya no miraba en el condado, en su tallera reglando, con habilidad y amor, con cada tornillo y llave, es un maestro sin temor. Venía a brillar el sol, que trabaja sin parar, con su sudor y su esfuerzo, siempre va a luchar. Pero cuando cae la noche, la historia cambia de color, con su banda en la sombra, se convierte en señor, Richard Mariano. De california, de día y de noche, en la ciudad de Los Santos, su ley siempre fortalece. Con su banda de hermanos, recorre las calles sin cesar, caminando entre sombras, sin miedo a tropezar. Las drogas son su moneda, en este mundo de engaño, pero su coro con gitano, sigue siendo su emprenda y su amparo. Casi sigue la historia, que este mundo es singular, trabajador del día, que en la noche navega, Richard Mariano, que en la ciudad de Los Santos, donde su destino rompea entre risas y canto. ¡Gracias!